Tenía todas las señales, tenía todas las señales de que no debía ir con él, pero al final pues me ganó el estar invirtiendo, y él también, me la venía muy bien la idea, ¿verdad? Pero sí veía ciertas señales en él donde veía las red flags de que no era un buen socio. Y en ese entonces, cuando ya se paró a este socio, donde sí, la verdad, ahí tenía todas las señales, tenía todas las señales de que no debía ir con él, pero al final pues me ganó el estar invirtiendo, y él también, me la venía muy bien la idea, ¿verdad? Pero sí veía ciertas señales en él donde veía las red flags de que no era un buen socio. Platícanos a todos, ¿cómo ve la señal alguien de un mal socio? Primero, porque cuando vas a, creo yo que cuando vas, creo yo que un buen socio siempre te va a rendir cuentas, porque el acuerdo que teníamos es, tú administras, tú operas, y pues yo como tengo otro side job, que es mi principal, la realidad, yo estaba nada más como inversionista, y creo yo que lo principal es, cuando tienes un partner, es transparencia y rendir cuentas, y números que te cuadran. Entonces no había transparencia, siempre que pedía algún número, no estaba del todo el claro, no me cerraba, y al preguntar siempre había una negativa, de que no confías en mí, yo estoy haciendo ver los números, siempre la defensiva. ¿Y qué te convenció en un inicio tener un socio así? Me vendió muy bien la idea, o sea, no conocía muy bien a ese socio, no lo conocía tan bien, y como me lo platicó, y como se veía todo bien en numeritos, y como me lo platicó, entonces dije, ah, pues mira, se ve una buena persona, pero no lo conocí a fondo, ¿no? Porque creo que también tienes que conocer a un socio en su familiar, cómo está familiarmente, cómo se desenvuelve con sus amigos, cómo se desenvuelve en el mercado, preguntar por leer en el mercado, la verdad, quién es él, lo conoce, sabes cómo se mueve. Creo que esos fueron los errores, me dejé llevar más por el entusiasmo de invertir, que investigar primero con quién iba a invertir, porque el negocio, el concepto era muy padre, y más lo que te decía de Petfrae, que platicábamos hace rato, que el tema de Petfrae es algo que a mí me gustó mucho, y me gustan mucho los animales, y... Que está agrando mucho auge el tema. Sí, y hoy en día lo vi como algo de futuro, porque en Estados Unidos ya se veía todo ese concepto, y pues en algún momento sabemos que cinco años después, o a veces hasta diez, pues llega a México. Entonces ya lo veía como que decía, es que esto va a pegar, esto va a pegar, y me dejé llevar por eso, ¿no? Entonces, pero algo que también me funcionó, y aprendí, pues primero, a investigar bien a un socio, y a conocerlo personalmente, porque puedo decir que Edgar prácticamente es mi amigo. O sea, antes de ser socios fuimos amigos, y... Y abogado, porque lo apoyé también en el tema de la separación. Ya en el tema, también aprendí mucho de temas legales, que también Edgar me apoyó bastante en los conceptos legales, algo que también estaba débil, porque no sabía, pero me gustó muchísimo todo ese proceso, en lugar de ver el lado malo, decir, y ya me embaucaron, esto que lo otro, o sea, en lugar de ponerme negativo y ya dejar el negocio, porque sí lo pensé en el momento de decir, no, ya vendemos todo, nos separamos y vendemos todo. Si no, al contrario, Edgar llegó a como que hacer esa motivación para quitar a esa persona de manera legal, bien, y quedar tranquilo para poder seguir el negocio. Entonces, creo que eso también sirve mucho, tener armas legales, o sea, tener a alguien de confianza que te asesore de manera legal, creo que es vital en el tema de emprendedores. Creo que hoy en día es muy, muy importante. Y sabes que siempre platicamos entre empresarios, que siempre uno como empresario o emprendedor tienes que tener un mejor amigo doctor y abogado. Y abogado, exactamente. Pero sabes que nos pasa, lo que tú nos platicas, es bastante común, yo creo que nos pasa a todos o nos pasó a todos, que nos gana el entusiasmo. Y hay varios dichos que todos queremos hacer socio a nuestro amigo, y tienes que hacer amigo a tu socio, es al revés. Bien, muy bueno. Gracias. 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 Gracias.